En todo el mundo, el gas se ha vuelto un servicio de primera necesidad, porque aporta la cocción de alimentos en beneficio de las familias. Sin embargo, por motivos de inflación, que tuvo un aumento del 7.28% en Puebla, diferentes empresas decidieron subir sus precios, y uno de ellos fueron las compañías de gas. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, a partir de la semana del 7 al 13 de agosto, el precio de gas aumentó su precio en toda la capital poblana y la zona conurbada. El tanque de 20 kilogramos costará 477.6 pesos mexicanos. En el caso de Atlixco, el precio por kilogramo tendrá un costo de 23.88 pesos, mientras que el litro será de 12.90 pesos mexicanos. Cabe recalcar que estos precios ya tienen incluido el IVA. Recordemos que en el municipio existen más de tres compañías que distribuyen estos servicios. Sin embargo, las más conocidas son Gas Uno, Sony Gas y Global Gas, en el cual su servicio más habitual que manejan son los cilindros de 20 kilogramos, realizando de la misma forma servicios como la distribución de gas de cilindro de 30 kilogramos, así como gas estacionario. A través de una investigación por este medio, se realizó una comparativa de estas tres compañías, arrojándonos que hasta el momento ya se realizaron los ajustes necesarios, dejando las tres compañías con los siguientes precios. El cilindro de 20 kilogramos en un precio de 477.60 pesos, mientras que el cilindro de 30 en 716.40 pesos. Finalmente, el gas estacionario con un total de 12.90 pesos el litro. En cuanto a los vendedores que tienen establecimientos de alimentos, se ven afectados ante esta situación, ya que sus ventas no han sido las mejores. Como muchos, la señora María del Carmen Gómez es una comerciante que vende semitas en la ciudad, y a causa de estos aumentos se le hace más complicado, ya que menciona que ahora tiene la necesidad de comprar dos veces gas al mes, cuando en anteriores ocasiones era solamente uno. Pero sobre todo, no tanto por el precio, sino que a veces el tanque o los kilos, pues no viene completo, viene incompleto. A veces ellos dirán que uno no se da cuenta, pero sí, al menos yo llevo mi bitácora, ¿me entiendes? O sea, mis días que me dura mi gas. Ayer una suposición, ayer se me terminó y nada más me duraron 20 días. ¿Y dónde están los de 10 días? Ellos dirán que uno no se da cuenta, pero sí, sí nos afecta. Pues ahorita ya entró el otro, o sea, como quien dice dos, porque no viene, viene incompleto. Se hace injusto, así como suben, pues que sean honestos en que pongan la carga completa. Por eso, es importante que verifique de primera mano que su tanque esté en las mejores condiciones y den la cantidad correcta. Hasta el momento, en esa semana, se realizó un aumento de 20 pesos aproximadamente de gas. Finalmente, recuerde que el consumo de gas aumenta cada semana y en este caso, solamente queda recalcar que como comprador, busque lo que más le beneficie, le dure y el que sea más confiable para usted. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.